Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top En esta ocasión os voy a mostrar el top 10 jefes que no querríais matar por nada del mundo de toda la saga Soul 10 jefes que bien por su forma de luchar y sobre todo bien por su historia, le tomamos cierto cariño Y no querríamos tener que pasarlos por el filo de nuestra espada, pero el juego nos tiene que obligar a ello Así que con lágrimas en nuestros ojos y tristeza en nuestro corazón, tenemos que darles muerte Así pues vamos a comenzar y como siempre os digo en los comentarios de este video podéis poner los jefes que vosotros consideréis que más pena da matar O bien algún jefe que nos hayamos saltado en este top y que haya que mencionar si o si Vamos entonces con la posición número 10 En la posición número 10 voy a colocar a Jorm, el gigante de Dark Souls 3 Un enemigo o jefe que resulta curioso para entrar en este top dado que si no conocemos nada de su historia Es uno de esos enemigos que hay que derrotar si o si nada más lo veamos porque nada más comenzamos su combate Viene rápidamente corriendo a intentar destrozarnos con su gran machete Pero cuando conocemos un poco más de su lore, sobre todo cuando vemos los lazos que lo unen a Seawar de Katarina Se nos empieza a despertar el sentimiento de cariño hacia el, como ya sabéis, Jorm, aquel gigante que hizo todo por ganarse la aceptación de su pueblo Y que su pueblo al final acabó aprovechándose de él, utilizándolo como barrera para protegerse de cualquier peligro exterior A todo esto se le suma el que Jorm tiempo atrás intentó proteger a quien más quería y fracasó Por ello que abandonase su escudo Y también tenemos la historia que va ligada, como he dicho, a Seawar de Katarina Jorm se hizo señor de la ceniza para acabar con la llama profanada Aquella llama que estaba corrompiendo a la gente que había jurado proteger Al final resultó que cuando se convirtió en señor de la ceniza y utilizó el poder de la llama primigenia para intentar apagar esa llama profanada Acabó calcinando a casi todo su pueblo, por lo que falló en su misión de manera estrepitosa Y junto a esto, el pacto que tuvo con su gran amigo, Seawar de Katarina El cual debería matarlo, darle muerte cuando las campanas sonasen Y Jorm tuviese que levantarse ya como un nuevo señor de la ceniza Así que como ya veis, esta historia tan sumamente triste por tantos y tantos aspectos Resulta en que cuando entremos a intentar derrotarlo Si que nos lo pensemos dos veces y si que aunque lo vemos tan sumamente hostil Lo entendamos y nos cueste muchísimo más y nos duele en el corazón el blandir el soberano de tormentas para darle muerte La posición número 9 va para el adjudicador Este jefe de Demon's Souls que os estáis preguntando Acre, ¿cómo pones a este jefe, esta aberración en una posición como esta? Yo no he tenido nunca pena ni lástima por el mismo Pues veréis si es que el jefe en realidad es el pequeño pajarito que está en su cabeza Ese cuervo encargado de juzgar a todos los viejos héroes que llegaban a la zona del altar de las tormentas Y si habían causado actos heroicos los dejaba pasar Pero si lo intentaban engañar, al final acababan muriendo y siendo comidos por el resto del cuerpo El caso aquí no es que el jefe como tal de pena Lo que si da pena es cuando llegamos con un personaje con bastante nivel Vemos que es muy fácil derrotarlo o hacer caer al cuerpo grande Y empezamos a darle golpes en su parte débil Es decir, en la parte donde está el pequeño cuervecito A mi de verdad que se me cae el alma nunca mejor dicho Cuando simplemente estoy abusando de este jefe Porque es un jefe bastante sencillote Y le estoy dando golpes con mi pedazo de espadón A un pequeño pajarillo que encima es un cuervo que tanto me gusta a mi Así que esta novena posición realmente no tiene mucha más defensa que esta Que me da mucha pena el pegarle a ese pequeño pajarito cuando vamos a derrotar al jefe Sin más, posición número 9 que espero que compartáis conmigo Pero no os preocupéis que ahora para la posición número 8 Si que tenemos un jefe, o más bien dicho una jefa Que vuelve a ser, digamos una jefa con todas las letras Se trata de Ebrietas de Bloodborne Ebrietas es esa pequeña, grande encontrada en los cálices Y que se llevó a la zona superior de la iglesia de la sanación Como ya sabéis, es una jefa que en principio no es hostil Que tenemos que ser nosotros quien comencemos el combate Por ello que sea una jefa opcional Una de las jefas más fuertes de todo el juego, eso sí Pero resulta que como la vemos tal cual Si tiene esa forma también que parece una aberración Al fin y al cabo es un grande Pero no os da lástima el tener que comenzar vosotros el combate Tener que ser vosotros quien le atacáis Y luego ella solo intente defenderse Es lo único que hace en realidad Sí, si es un jefe de la saga Souls Es un jefe muy puñetero Es un jefe que al final os desesperaréis contra él Por lo difícil que es Pero es una jefa que como digo En un primer momento se encontró en el cáliz Abandonada por los suyos Es decir, abandonada por los grandes Que intentó ayudar a la gente de Yarnam Para la comprensión también a su vez de los grandes Y por último llegamos nosotros El cazador Y la atacamos sin más Sin mediar palabra Normal que se defienda Y menos mal que es un jefe muy duro Que por lo menos no te da tanta cosa el derrotarlo Así que esta octava posición va para ebrietas Muy, muy, pero que muy merecida Séptima posición Séptima posición que va dedicada A una jefecilla de un juego Que mucha gente considera Que no es un Souls realmente Ni un Soulsborne Este juego es Sekiro Y esta jefecilla es Emma Emma es un personaje al que le toma Muchísimo cariño dentro del juego Dentro de Sekiro Pero lo que pasa también Es que esta personajilla simplemente actúa Como NPC que encima nos ayuda Pero que tiene que defender Al fin y al cabo a Lord Isshin A su señor Y encima solamente actuará de esta forma Cuando queramos conseguir el final Shura Es decir, cuando nosotros Queremos convertirnos en un ente maligno Por lo que cuando comenzamos el combate Ya lo comenzamos con una pena terrible Y más aún Cuando esta personajilla Realmente no presenta un combate difícil Se nota que no es tan diestra con la espada Que ella fue simplemente una médica Como Lord Doggen Como su maestro Así que con todo esto Es normal que cuando empezamos a luchar Contra Lady Emma Se nos salten las lágrimas de dolor Y más aún cuando veamos que su combate No presenta un reto alguno Y que muere tan rápidamente Bajo el filo de nuestra katana Sexta posición La sexta posición va para la nostalgia pura Va para el viejo matadragones De Dark Souls 2 Si, no he colocado a Orstein He colocado al viejo matadragones Porque precisamente la nostalgia Es lo que juega un gran papel aquí Ya no solo porque cuando accedemos A la Catedral Azul Y nos enfrentamos al mismo Vemos que no es el mismo Que el de Dark Souls 1 Es bastante más débil Bastante más torpe Nos presenta un combate relativamente sencillo Si conocemos un poco más de su historia Vemos que al final parece que Orstein Huyó de Anor Londo Para proteger a Winnevir Es decir, que estaba cumpliendo Con su deber como caballero Pero al final cayó en la oscuridad de Nashandra Así que con todo esto Lo unimos Y vemos que este combate Cuando lo entendemos de esta forma Es un poquito triste Y sobre todo por ver A un gran personaje Tan carismático de Dark Souls 1 Y que tanto y tanto sufrimiento nos dio Verlo caer tan sumamente fácil Bajo el yugo de nuestra espada Pasa igual que con Lady Emma Al fin y al cabo le coges ese cariño O ese amor-odio Que es mucho más amor Cuando se le unen a la nostalgia De verlo en Dark Souls 2 Pero descubres este combate que nos presenta Por ello que no Orstein Pero si el viejo matadragones Se halle en esta posición De este top Vamos con la mitad de la tabla Posición número 5 Y aquí empieza lo bueno En mitad de este top Voy a colocar a la dama Astraea Y a Gar Bingland La dama Astraea es ese personaje Hecho específicamente Para que nos dé pena Ya más aún cuando la vemos como una jefa Es decir, como que hay que derrotarla Sí o sí Para continuar nuestro camino Mirad, la historia de la dama Astraea Es increíblemente buena E increíblemente triste Era aquella personajilla Capaz de ver a Dios Por ello todo voletaria la veneraba Pero la dama Astraea Llegó al valle de la corrupción Donde todo el mundo Arrojaba todos los desechos Que no querían Personas incluidas Así que la dama Astraea Se empezó a preguntar Que qué clase de Dios Podía permitir eso Un Dios bondadoso Que ayudase a todo el mundo No podía permitir Que esos pobres O esas almas Tan sumamente desamparadas Cayesen de esa forma Y sufriesen de esa forma En el valle de la corrupción Por lo que quedó allí Intentando rogar a Dios Que los ayudase Pero Dios No le dio respuesta alguna Por lo que al final La dama Astraea Rogó al único Dios Que también conocía A el anciano El anciano Que como ya sabéis Formó la niebla Y trajo los demonios Consigo misma ¿Qué pasó? Que el anciano Le dio este poder A la dama Astraea La de convertirla En un demonio A cambio de ganar Ese poder necesario Para ayudar A los desamparados Pero qué pasa Que al convertirse En demonio La gente de Voletaria O el pueblo de Voletaria Que la veneraba Empezó a odiarla Así que ya veis Una personajilla Que todo era bondad Al final Acabó siendo odiada Y encima Y encima Para ponerle La guinda A este pastel De tristeza Llegamos nosotros Los protagonistas Del juego Que no distinguimos Entre seres bondadosos O demonios Y como ella es un demonio Hay que matarla Pasando por encima De su protector De su paladín Garvingland El cual estaba Enamorado De Astraea Y la protegía Como todo un buen caballero Decidme entonces Que nos da pena Cuando entramos En la zona de combate Encima con esa musiquilla Tan tétrica de fondo El tener que derrotar A Garvingland Y encima Matar a la dama Astraea La cual No se defiende Y la cual Simplemente nos dice Que para algo Estamos allí Y que hagamos Lo que hemos venido a hacer Nuestro cometido Nuestra labor Que es Darle muerte Posición número 4 Y aquí voy a ser Bastante conciso Y bastante escueto Porque creo que me vais a captar A la primera En esta posición He colocado a Sear Along De Dark Souls 2 Sear Along Es ese jefe Que actúa Con el honor Por bandera El honor Lo es todo Para él De hecho Hay una curiosidad Si conseguimos Derrotarlo Sin que nos dé Ni un solo golpe Él procederá A hacerse el seppuku Es decir A quitarse la vida Debido a que habrá Perdido un combate Sin haber presentado Ni siquiera batalla Es decir La pérdida de honor Total Para este caballero O este guerrero Si a esto Le unimos El que estamos en un juego Donde el honor Parece que debería ser La prima Sobre todo en combates De PvP Creo que cuando luchamos Contra Sear Along Y más aún Si conseguimos derrotarlo Sin que nos dé ningún golpe Vemos como al final Este combate resulta Uno de los más duros No solo por dificultad Que también Sino por los sentimientos Que afloran en nosotros Como jugadores Cuando vemos A un jefe Que combate contra nosotros Rigiéndose Por esos valores Tan sumamente buenos Así que Posición número 4 Para Sear Along De Dark Souls 2 Vamos con la posición De bronce Posición número 3 En esta posición He colocado a Lady María De Bloodborne Si Se que muchos de vosotros La colocaríais en primera posición Pero es que las dos siguientes Ya veréis Ya veréis Bueno Lady María Yo creo que se basa Sobre todo en historia La historia De esta científica En realidad Que estaba en el pabellón De investigación Y que realmente Trataba muy bien A todos sus pacientes Y que terminó Por arrepentirse De todas sus acciones Y eso que se las estaban pidiendo O exigiendo Sus jefes Por así decirlo Es decir Todo lo que causó El aldea pesquera Junto a German Que todas estas acciones También la llevasen Al suicidio Y que fuésemos allí En esa situación Donde nosotros la encontremos Y tengamos que derrotarla Así que Por carisma Por historia E incluso Por el gran combate Que nos ofrece Lady María Se merece con creces Esta tercera Posición Como ya os he comentado El combate contra Ebrietas Es uno de los que Más tristeza Me da a comenzar Sobre todo Por su historia Una grande Abandonada por los suyos Y luego Utilizada Por la gente De Yarnam Al final Nosotros como cazadores Llegamos hasta ella Y tenemos que ser Los que iniciamos Dicho combate Lo que le da Más carga emocional Aún más tristeza Me da todavía Pero bueno Podríamos decir Que Ebrietas Tiene una forma Un diseño Que es una auténtica Aberración Y a ella Si que podemos Empatizar un poco Más con nuestro Lado salvaje Para intentar derrotarla Y sabiendo Que nos va a presentar Un gran combate Por ser uno De los jefes Más difíciles Del juego Así que bueno Más o menos Se puede salvar Por ahí El hecho de que La atacamos Intentamos derrotarla Pero que pasaría Si encontramos Una jefa Que no presente Tanto combate Cuya historia Sea muy similar Y que encima Tenga un diseño Con el que tengamos Algo más de cariño Pues bien Esta jefa Es Priscila Y aquí estamos En la misma situación Que Ebrietas Pero un poco más allá ¿Por qué? Porque Priscila Sabemos que No tiene madre Oficialmente Que encima Fue encerrada En el mundo pintado De Ariamis Por ser una Aberración Entre muchas comillas Que no tenía cabida En el mundo exterior O en Anor Londo En realidad Luego también Priscila Llega al mundo pintado De Ariamis E intenta ayudar A todos los desfavorecidos Por lo que pone Su puntito extra De ser una personajilla Benevolente O benefactora Llegamos nosotros La conocemos Ella nos habla Nos dice que nos vayamos Simplemente eso Fijaos que no nos dice Nada malo Sino que continuamos Nuestro camino Y abandonamos ese lugar Porque no es nuestro lugar Y nosotros llegamos Y le atacamos Y encima Ella presenta un combate Que bueno Podría considerarse Un poquito difícil Pero en realidad Es de los más sencillos De todo el juego Por lo que Imaginaos Lo que se nos pasa A nosotros como jugadores Cuando tenemos que darle muerte A una personajilla Tan cariñosa Tan buena Y cuya historia Es tan triste Como esta Así que Segunda posición Que va destinada a Priscila Y creo que No habría forma De moverla de aquí Y que podría estar Incluso en la primera posición Pero es que En la primera posición Está el siguiente jefe Sé Que con este jefe No va a haber discusión posible Sé Que la inmensa mayoría De los jugadores De la saga Souls Pondrían a este jefe En primera posición En un top Como este Se trata De Sif El gran lobo gris Este jefe Tiene todos los elementos Para hacernos llorar Y ya no solo Y ya no solo por su historia Que ya conocéis El lobo que acompañaba A Artorias El caminante del abismo Que cuando ambos Se enfrentaron A Manus El gran padre del abismo Y este hizo Un ataque devastador Sobre Sif Artorias lo protegiese Perdiendo o sacrificando Su brazo bueno Para que no le pasase nada Al pequeño lobo Que luego no nos lo encontremos En el combate contra Manus Y nos ayude Y que al final Lo veamos en la gran Tumba de Artorias Custodiando la tumba De su señor Y que la defienda Con su espada incluso Y que cuando esté Muy muy herido Empiece a cojear A caerse Todos estos elementos Se unen Para hacer que Sif Sea por unanimidad El jefe Al que todo el mundo Le tiene demasiado cariño Y al que todo el mundo Le gustaría saltar Y no tener que derrotar En este juego Y con esto Llegaríamos al final De este vídeo Como siempre os digo Espero en la sección De comentarios Que me pongáis vosotros Cuáles son vuestros jefes Que no os gustaría derrotar En cualquier juego De la saga Souls Incluido Sekiro O bien Que jefe creéis Que falta En un top como este Y en que posición Así pues Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en siguientes Hasta la próxima gente Adiós